Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. Dos chicas, un nombre lleno, nunca mejor dicho, fuerte aplauso para The Arte. por una de su esquina, donde un loco no es nada, lo quiso para su rima, lo quiso para su rima. Nunca no he sufrido que se me perdió en Sevilla, se me canto con el aire por una de su esquina, donde un loco no es nada, lo quiso para su rima, lo quiso para su rima. No valora nada una caricia, deja que me bajaré por tu piel, solo se te gana con la sonrisa, cuando tienes ganas de mujer, y hace que me entregue a tu placer. Vienes y te bajas cuando te fracen, el dragón que yo no te debas hacer, me preocupa solo tu persona, pero todo acaba alguna vez, y sigue el mundo y que no ves. No lo ves porque me has tomado tu forma, sin contar conmigo, y mi manera de ser. No lo ves porque yo no quiero irse a ti, vive dentro de ti, y eso no puede ser. No cuentas con nadie, no quieres a nadie, vive en un mundo que no hay nadie en él. Yo no quiero nada, yo solo te ofrezco agua limpia y fresca que no quieres beber. No te ofrezco agua limpia y fresca que no quieres beber. No valora nada una caricia Deja que repare por tu piel Solo se deja daba una sonrisa Cuando tiene ganas de mujer Y eso se acabó y no lo ve No lo ve porque me has tomado tu forma Sin contar conmigo y mi manera de ser No lo ve porque hizo lo que está en ti Vive dentro de ti Y eso no puede ser No cuentas con nadie No quieres a nadie Y es en un mundo que no hay nadie en él Yo no quiero nada Yo solo te ofrezco Agua limpia y fresca que no quiere beber Pues déjala correr Agua que no hace beber Pues déjala correr Agua que no hace beber Pues déjala correr Muchas gracias Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Vente conmigo a vivir Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosa y a mí Esa es para mamita Ayer fue un sueño Yo no quise despertar Yo me vi en un patio cualquiera Con balcones con calichas Y escalera quebrada, de baranda, cubiertas de madera, los balcones de madera, un color a humedad, una mujer que va sentada en una mecedora que apenas balancea, una mesa y una cita de bella, unos años de guerra y alegría, un arabo y en el centro y en el sentido Andalucía, Andalucía. ¡Vente conmigo a vivir! Tengo un hachazar un río lleno de rosas ayambí. ¡Vente conmigo a vivir! Tengo un hachazar un río lleno de rosas ayambí. Tierra de grandes poemas Pero a ver quién me dice que siendo andaluz nunca he escrito una vez Que en los alquileres de sal Siempre no te va a quemar Tenemos pa' regalar En un parque solitario Con la luna por testigo Soñando enamorado Colombina que anida en el teado Una fuente donde se llenan los barros Caballo, guitarra, encargo Y es sentido Andalucía Andalucía Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosas y a un mil Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosas y a un mil Vente conmigo a vivir Tengo una choza en un río llena de rosas y a un mil Olé Mira, mono, eso es Tengo una choza en un río llena de rosas y a un mil Lo que está pasando en un mil Cómo se olvida un sueño Cómo se olvida un sueño A ver, olvidarlo Cómo se olvida un sueño Y tener corazón atrapado Ardiendo entre dos fuegos Ardiendo entre dos fuegos Ay, atrapado Eso sería igual que conquistar con un soplo la luna viajar por el tiempo pero la vida es corta y los sueños son solo sueños Eso es, bien bailado ¿Cómo se nota donde hay amor? Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana De la noche a la mañana Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana Voy a olvidar un te quiero de la noche a la mañana De la noche a la mañana Y unos ojos traicioneros que como puñas les clavan, que como puñas les clavan, me clavan, me clavan Voy a olvidarme de ti, aunque me cueste la vida y a mí me toque sufrir Aunque pierda esta partida, voy a olvidarme de ti Te peleas con el aire porque me acaricia el pelo Porque me acaricia el pelo Te peleas con el aire porque me acaricia el pelo Y con el sol de media tarde quieren robar mi pañuelo Robar mi pañuelo Y el viento como lo sabe, quien sabe que te caramelo Se pasea por mi calle solo para darte cero Y es que esta mocha está fuerte El horizonte excelente Es de bronce y oro Y si Dios lo quiere, primo mío será mi tesoro Olé, eso es Olé, olé, los que bailan bien, mira A Sevilla en primavera, amigo, ven a soñar Amigo, ven a soñar A Sevilla en primavera, amigo, ven a soñar Porque Sevilla está llena de canena al calaná De carreta al balaná Que una paloma almonteña, que una paloma almonteña En la tierra marimeña y el lunes a la volar A Sevilla en primavera, si vienes comprenderás Si vienes comprenderás Y verás cómo te suena como Sevilla en primavera Muchas gracias Muchísimas gracias, un aplauso para ellos Un aplauso grande Muchísimas gracias Gracias, un aplauso grande Que una paloma almonteña, que una paloma almonteña Esa es la paloma almonteña, que una paloma almonteña